Tapachula respira optimismo y progreso, destacó Rosa Irene Urbina Castañeda durante su primer informe de gobierno del Ayuntamiento 2021-2024, como Presidenta Municipal Constitucional. Pero hoy, por las arterias de la ciudad y los caminos de la zona rural, nuevamente circula el optimismo, la confianza y la certeza del progreso, el orgullo guacalero. La primera mujer en gobernar la ciudad, considerada capital económica de Chiapas, destacó las acciones para atender la violencia de género durante su administración. No dejamos un solo día de implementar acciones para prevenir la violencia contra las mujeres. Rehabilitamos el módulo de atención inmediata a mujeres en situación de riesgo, el MAI, y a través de la Policía Violeta, realizamos más de 26 mil acciones para garantizarles una vida de bienestar. Pese a las condiciones de pandemia por COVID-19, Urbina Castañeda aseguró que su administración no dejó de combatir las enfermedades endémicas. Mantuvimos el programa permanente para combatir el dengue, el zika, el chingunguya y el paludismo. Protegimos 46 mil hogares tapachultecos. La presidenta detalló que se han recuperado 117 espacios públicos que hoy son seguros y saludables, en beneficio de más de 126 mil tapachultecos. Realizamos 110 obras de impacto social, con una inversión de más de 244 millones de pesos, dando respuesta puntual a las demandas ciudadanas. Aseguró que durante los primeros 365 días al frente de la presidencia municipal, se han construido 14 sistemas de agua potable, 24 de alcantarillado y drenaje pluvial, 8 ampliaciones de electrificación aérea y subterráneas, 72 obras de pavimentación mixta, asfáltica y de pavimentación hidráulica. Esencial en los resultados que hoy entregamos al pueblo, ha sido contar con el respaldo de dos grandes líderes de la Cuarta Transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y aquí en el Estado, el gobernador aliado de todos los chiapanecos, el doctor Rutilio Escandón Cadenas. Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.